Música Con lo que va de julio y agosto hasta ahorita Yo creo como unos 350 casos ya positivos de COVID De las diferentes modalidades Desde asintomáticos hasta pacientes graves Inclusive pacientes que han fallecido Que han llegado aquí ya en un estadio avanzado Con dificultad respiratoria Música Hemos tenido ya bastantes pacientitos Niños positivos que han sido contagiados Por supuesto por los papás Que han pasado Algunos requerieron oxígeno Otros salieron sin ningún problema Pero si ya tenemos Ya muchos casos positivos De distintas edades Desde un año hasta los 12, 14 años Aproximadamente Música Ahorita son los jóvenes Prácticamente entre 16 y 24, 25 años Que son muchos casos ya De pacientes jóvenes Que están siendo ya infectados Por el COVID Que no están dentro de la cobertura Universal de las vacunas Y por supuesto que sin duda Está causando estragos En ese grupo de edad Música Música Música